Cracks ya llegamos a los 500 suscriptores pero yo sé que podemos llegar a más así que si eres nuevo por aquí suscríbete activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos hola gente que tal estamos con un nuevo vídeo para el canal y volvemos con un nuevo mod de FTS20 y bueno chicos antes de analizar este mod les quiero desear de todo corazón las gracias porque ya somos 500 suscriptores 500 personas en este canal apoyando y haciendo que cada vez crezcamos mucho más así que desearles las gracias pero que sigan apoyando con todo este aguante y bueno este mod es en base a fifa 20 está bastante genial el creador fue Favis07 ya vemos su loguito allá arriba parece muy buen mod porque tiene la libertadores con algunos equipos de la libertadores actual bueno está la liga santander y ojo que hay una novedad y es que la liga santander es la primera así que si tenemos segunda división española vemos equipos acá el último fichaje del barça que fue martín brygway algo así que se llama bastante bueno o sea que no muchos mods se ven con la segunda españa el liga 1 bundesliga sería premier league que ya no está de primera pero mola vemos diseños bastante buenos por ejemplo este matt dominey este martial tiene cosas similares a él vemos el fichaje de bruno fernández bastante completo el ebe dice liganos y ojito porque hay otra novedad y es que hay liga peruana en voz alianza lima así que otro que yo conozca es portín cristal también lo conozco y melgar bastante bueno y tiene como las fases parecidas otra novedad es que hay copa libertadores con los libertadores bastante bueno eso puta que ofertón la verdad vemos clubes como américa boca juniors todavía faltan algunos equipos por ejemplo delfines uno de las novedades el actual campeón flamengo junior river católica santos olimpia que no estoy muy seguro si se estará no sé bueno todavía faltan algunos equipos ahí vemos el resto de europa copa peruana que serían como equipos de la segunda división a no no bueno si van a brice está en la segunda división yo no lo sabía bueno selecciones de europa selecciones de asia selecciones de sudamérica con cacaf pronto se viene copa américa bueno primero las eliminatorias luego copa américa eurocopa y lo que viene a ser los juegos olímpicos así que se vienen bastante novedades en mods copa de áfrica y ya otros equipos del resto del mundo no aquí creo que esto está en fase de beta porque estos logritos no serían o no sé por ejemplo tienes que fts ecuador serán los ayudantes puede ser los créditos fts ecuador y todo eso vale tiene aquí las ligas o torneos como lo son todos los anteriores ya vemos aquí copa del red y todo eso copa de portugal bastante completo se molarda está muy bueno este mod me ha gustado bastante y chicos si quieren que vuelva con la serie esa de fts que después en sí nunca la hice por si quieren que vuelva con esa serie déjenmelo usar en los comentarios la verdad se me hace interesante esa serie vale chicos vemos aquí uniformes todo full o sea cómo es en el juego cómo está la interfaz y todo eso y finalizaremos el vídeo a ver bueno los loguitos un tanto diferente no no estoy muy acostumbrado por ejemplo a este tipo de de controles pero está bacano vemos este balón que creo que es de la premiere interfaz cambiada controles muy diferentes pero bastante buenos y obviamente gráficos muy buenos bueno chicos espero que les haya gustado este modo la verdad me parece genial con la inclusión de la copa libertadores todavía faltan algunos equipos pero me parece bueno también que tiene ligas peruanas cosas que no se ven muy a menudo y bueno chicos espero que les haya gustado no olviden dejar su like suscribirse para que sigamos creciendo yo soy Juan José un saludo